Echó el escuinclet en la calle, apago, con la loma está en el mapa, güey, dale, dale, oh, llueco, cabrón Abra, catapra, dientes de capra, si tú no sabes qué pedo la boca no abras Eres un perro que no más ladra, de esos que dicen calle y se culian para toparla Si no sabe hacerla, mejor ni se meta, quédese en casa, no sea puñeta La loma está en el mapa, tenemos la receta, aquí no estamos para aguantar morros puñetas, becas Cuidado y te alebre, este esporaca, que te sacan el laca y te dan ratatatata Me entunto con los pesados, reñudos y arrapa, rezale a tu santo que de aquí nadie se escapa Mi morra está bien guapa y sabe mi intención, en el amor y en la guerra aprendes una lección Si me quieres madrear, te paso mi ubicación y te juro que de aquí sales moreteado y sin tu fon A la verga con los leyes, sigo con mi banda en el desmadre, dale lento para que no te estrelles, compadre No soy rey de reyes, soy un güey cualquiera, el que acelera en el muelle y nunca llega tarde Préndete de una, soy rap desde la cuna, si traes el pinche COVID aquí, con el pinche filero te vacuna Ninguna me tumba, escribo rolas mientras Poncho fuma, soy feliz con mi libreta y con mi pluma A veces no desayuno ni como en todo el día Y no es por depresión, es por amor a la poesía Una vez que me inspiro pongo beats en la bocina Y me vale madre que se enoje la vecina Con mi banda 24-7 se prende el ambiente Yo soy artista urbano, no soy ningún delincuente Me dedico a hacer canciones que con el corazón se siente R.A.P. 2.H.P. hasta la muerte Hecho el escuicle de la calle, pa' 2021 cabrones Dale, UG Records, la loma está en el mapa, wey